¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 13 horas y 44 minutos con esta versión de uno de los grandes poetas del siglo XX y XXI de Joaquín Sabina. Con esta versión empezamos una nueva ronda de entrevistas posteriores al pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Llano y tenemos el honor que viene de viajecito de la comarca de Almadén del portavoz del Grupo Socialista, Castro Sánchez. Bienvenido de nuevo a su estudio y a esta su casa. ¿Cómo está? Bien hallado. Gracias. Bien. Empezamos, si quiere, que tenemos poco tiempo. Tenemos 15 minutos y entramos ya de lleno en ese pleno y supongo que querrá empezar porque así es. Y ya lo dijo ayer el portavoz del Grupo Vox que parece que en los últimos plenos hay un momento siempre de pretensión porque el pasado miércoles, santo, fueron expulsadas dos compañeras suyas que utilizaron la herramienta telemática. Una por enfermedad y otra por viaje que no pudo cambiar y que ustedes incluso lo van a denunciar al defensor del pueblo, Castro. Sí, porque además entendemos que es una de las tropelías más graves que se han cometido, de las que se vienen cometiendo por el equipo de gobierno del Partido Popular desde que se inició la legislatura. Entendemos que es un atentado contra el derecho democrático de los concejales de ejercer su función en la representación plenaria, que es la máxima cualidad que se le otorga a un concejal, la representación de sus ciudadanos en el pleno, con un procedimiento que está habilitado y está perfectamente establecido, que es la participación telemática. En el caso, además, del avivamiento de Puerto Llano, todas las convocatorias, además, se realizan con ese aspecto, con esa observación, de que se puede participar telemáticamente. Incluso con la opción, cuando se hace la comunicación, de marcar ya la casilla, porque se nos comunica de manera digital, de manera informática, de que se va a asistir a distancia o se va a hacer telemáticamente la asistencia. Incluso aunque no lo hagas en ese momento, porque pueden concurrir cosas después, como una enfermedad, como fue el caso, y se permite perfectamente esa participación. Así lo establece, además, el reglamento. El alcalde apelaba al artículo 46.3 de la ley de bases, el reglamento que regula el funcionamiento de los plenos, y no es cierto que ese artículo recoja la posibilidad o la necesidad de tener que justificar médicamente o de otra manera la inasistencia física y, por lo tanto, la presencia en pleno. Está redactado para otros fines ese artículo y, por lo tanto, entendemos que el pleno se desarrolla con esa atropelía, con ese atropello democrático, expulsando a dos concejalas y no permitiendo no solamente que no participen en el pleno, sino incluso hurtando al Grupo Municipal Socialista dos votos que, en este caso, bueno, no fueron seguramente determinantes, pero podían haberlo sido en algún caso para sacar adelante una propuesta o evitar que salga adelante una propuesta. ¿Ustedes sabían que había que justificar una causa justificada, valga la redundancia, esa elección de telemática? No, no, ni lo sabíamos nosotros ni lo sabía nadie porque no es así, porque es que, además, es completamente falso que haya que justificarlo. Y, de hecho, todos los plenos anteriores, no solamente en esta legislatura, en lo que va de legislatura, sino incluso en la legislatura anterior, los concejales y concejalas que no podían estar presencialmente, utilizaban este mecanismo sin que este requisito o esta condición estuviera nunca o se hubiera exigido nunca. Fue absolutamente sorpresiva, improvisada y, además, justamente cinco minutos antes de empezar el pleno. Lo afeamos, porque, en todo caso, podría haberlo también comunicado con antelación suficiente. No es así, no fue así. Y denunciamos en el propio pleno esta circunstancia. No obstante, el pleno se desarrolló con esta irregularidad y podíamos haber optado por varias posibilidades, porque, efectivamente, se trató de una irregularidad. Una es impugnar el propio pleno, pero entendimos que eso podría ser mucho más gravoso, en este caso, para algunas de las decisiones, que, si te parece, hablamos ahora de ellas, que se tomaron en ese pleno y que podrían haber puesto en riesgo que esos acuerdos incluso se pudieran llevar a efecto, como es la modificación de la RPT, de la Policía Local. Nuestro propósito, evidentemente, no es impugnar el pleno, porque las decisiones que se tomaron, tomadas están, y, en cualquier caso, la presencia de estas dos concejalas, seguramente no hubieran cambiado el sentido de los acuerdos, pero sí que vamos a recurrir, en este caso, al defensor del pueblo, pidiéndole el amparo para que se hafee esta conducta y, sobre todo, para que los ciudadanos, con esta actuación, puedan tener conocimiento de las tropelías que se están cometiendo por el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Hablamos de esa RPT. Ustedes dicen que les parece muy bien esa modificación del salario de los policías locales, pero esperaban que se ampliará a todos los funcionarios del Ayuntamiento. Sí, básicamente ese era nuestro argumento. De hecho, nuestro voto fue la abstención porque no determinaba, efectivamente, el sentido final de la resolución, pero sí que creíamos que hubiera sido justo que, tal y como se venía planteando, por otra parte, desde hace ya más de una legislatura incluso, porque es un asunto, efectivamente, recurrente, es un asunto que necesitaba resolverse más pronto que tarde, que ya en el último tramo de la legislatura pasada prácticamente estaban las cosas casi a punto de resolverse. Bueno, las elecciones cambiaron el sentido del gobierno y ahora les ha tocado resolverlo al Partido Popular. Prácticamente las condiciones ya se daban. El Ayuntamiento reunía ya las condiciones económicas necesarias, la situación económica necesaria, para poder acometer esta modificación del RPT, que básicamente no es una modificación más allá del aumento de los complementos específicos que reciben los trabajadores del Ayuntamiento, no solamente de la policía local, sino también del resto de funcionarios. Ese era nuestro afán. Supongo que ese afán es, efectivamente, el que ahora persigue también el nuevo equipo de gobierno y en eso estamos de acuerdo. Pero hacerlo bien, nuestro planteamiento es que hacerlo bien significa, primero, que se informe adecuadamente de cuáles son los procedimientos. Primero, otra cosa, que se reconozca también que las condiciones son las que son porque se ha heredado un Ayuntamiento con una situación económica más saneada y que permite, efectivamente, acometer estas cuestiones. Y luego, pues igual que cuando lo acometíamos en otra etapa, los informes tanto de la intervención del Ayuntamiento como las actas o los acuerdos de la mesa negociadora, de la mesa general, donde están todos los representantes de todos los trabajadores, no solamente de un sector, adoptaban acuerdos de carácter positivo sobre las medidas que se iban a plantear. En este caso, no es que no se hubieran producido, probablemente sí, pero se nos hurta una vez más, ya hemos comentado antes esta actitud incomprensible y antidemocrática, se nos hurta la información, no se nos aporta una información de la intervención que justifique que salen los números y tampoco se nos aporta el acta de la mesa general de negociación donde se nos informe de cuál va a ser la subida que después, no en este pleno, parece ser que en otro, según anunció el propio alcalde, se aplicará también al resto, a la totalidad de los trabajadores. Como esa información no la teníamos, en el pleno adoptamos una posición, lógicamente, de prevención, decimos, bueno, infórmenos usted de esto, porque podría darse las circunstancias de que usted esté prometiendo que luego va a hacer la misma subida de la policía también al resto y no den los números. Es más, hemos hecho nuestros números a falta de que nos los hubiera facilitado la intervención del ayuntamiento y en nuestros números tenemos dudas de que se pueda aplicar luego a la generalidad de los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento y, por lo tanto, nos gustaría que nos lo facilitaran. Finalmente, la interventora nos facilita un informe cinco minutos antes de que empiece el pleno, también a petición, no del alcalde, sino de un tercio que la ley nos permite de los concejales que formamos el grupo socialista, un tercio del pleno, que es la otra manera de poder pedir aquellos documentos que no se te facilitan de manera voluntaria y como siempre ha sido, ortodosa. Han titulado como la moción de la hipocresía, esa moción del agua que ustedes, previo al pleno, también hablaron de ello en una rueda de prensa y en distintas comparecencias sobre ese tema del canon del agua y se lo digo también por la reunión que ha tenido en la mañana, no sé si lo sabe porque ha estado ahí por la zona de Almadén. Con temas de agua, precisamente. Con los alcaldes de las localidades vecinas para esa mancomunidad, comunidad que también hablamos aquí hace un mes o dos con las localidades para hablar sobre ello. ¿Es una moción en la que hay disputa entre el Partido Social y el Partido Popular? Sí, yo creo que es una moción puramente política, absolutamente política. Y en este caso, además, creo que equivocada el papel que ha asumido, yo no sé si se lo han consignado así el Partido Popular o lo ha asumido voluntariamente nuestro alcalde de abanderar este asunto. Digo que es de hipocresía porque efectivamente abandona un asunto pidiendo una cosa que él mismo está haciendo, pidiendo que se quite una cosa que él está poniendo. Estamos hablando de un canon medioambiental, no es el canon del agua, mal llamado canon del agua. El canon medioambiental es porque se va a aplicar sobre el uso del agua y sobre el derecho a la depuración del agua. Ese canon es de obligada aplicación porque es una directiva europea, ya se está aplicando prácticamente en todas las comunidades autónomas, en todos los gobiernos autonómicos y nacionalidades de este país y que la mayoría, además de ellos, de signo político o gobernado por el Partido Popular y que en Castilla-La Mancha se dio una prórroga en su aplicación. En su momento se consideró que había que prorrogar o demorar su aplicación. La Unión Europea ya nos obliga y nos insta a que se empiece a aplicar y a partir del 1 de enero del 25 lo que haremos desde Castilla-La Mancha es simplemente cobrar un canon que en la mayoría de España ya se está cobrando y que no podemos demorar más. ¿Cuál es el propósito de ese canon? Pues restaurar el medio de los daños que se producen por el uso del agua y por su vuelta del agua otra vez a la naturaleza en las condiciones que se devuelve después del uso. Es decir, canon medioambiental porque se trata de restablecer el medio y mantener el equilibrio del ciclo integral del agua. Luego hemos introducido, se han introducido en el debate mucha demagogia y mucha confusión porque la gente evidentemente empezará a hablar de las distintas tasas, de los distintos gastos que se van pagando por los distintos usos que se hacen del agua o que si el ciclo integral del agua de Puerto Llano ya se cobra en la factura que aguas de Puerto Llano emiten a los ciudadanos nos olvidamos de que Puerto Llano no es una isla aislada del resto del mundo. Es decir, Puerto Llano no deja de ser una comarca que efectivamente tiene su propia gestión del ciclo integral pero que se integra dentro de una confederación, de un río, de un territorio y que los impactos que produce el uso del agua también afectan al medio. Por lo tanto, este canon medioambiental va a repercutir no solamente en las tuberías sino también en todo lo demás, en todos los demás daños. Yo creo que cualquier persona que entienda la naturaleza sabe de esto y por lo tanto el canon es hipocresía porque dice está usted subiendo el agua y es que usted también lo está subiendo. Baje usted o no aplique ese canon y le decimos bueno, pues ya le dijimos en un pleno cuando nos de alguna manera feamos en su momento que el ayuntamiento de Puerto Llano subiera un 7% el agua y la depuración, el consumo de agua y la tasa de depuración cuando había prometido en campaña que no iba a subir ninguna tasa ni ningún impuesto. Ya le dijimos entonces está usted ya engañando o no cumpliendo su palabra en campaña electoral. Por lo tanto, quite usted, reduzca usted esa subida y estará legitimado para pedir luego cosas similares al gobierno de Castilla y La Bancha. Si no lo hace, está usted cometiendo una hipocresía absoluta. Por eso es una moción hipócrita. Me quedan tres minutos bueno, tres minutos ya para que la desconexión con los servicios informativos de Madrid y le quiero preguntar por qué el Partido Socialista votó en contra de la moción presentada por el Partido de Izquierda Unida. Bueno, a ver, no nos oponemos al fondo del planteamiento de Izquierda Unida. Entendemos que las vías pecuarias, los caminos públicos tienen que ser y estar expeditos para ese uso y para esa utilidad. Ese es el propósito. En eso vamos juntos, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero no olvidemos, Castilla y La Bancha tiene una economía en la que la caza y el impacto que la caza y la actividad energética tiene sobre nuestro territorio, sobre todo sobre las zonas además despobladas. Es muy importante. Afecta a muchísima gente. Se hacen monterías, se hacen batidas, se hacen cacerías, se hacen... En fin, y esas actividades cuando se producen y se realizan generan una posibilidad de riesgo si entre las zonas que se están cazando hay transeúntes, hay personas andando, hay personas en bicicleta, en fin, hay senderistas, etcétera. Entonces lo único que se hace con este reglamento es permitir que se cierre durante el tiempo que dura la cacería. Estamos hablando en Cotos, por ejemplo, estamos hablando en Castilla y La Mancha una vez o dos como mucho al año y durante cuatro horas. Yo creo que el impacto que eso tiene si con eso lo que conseguimos es evitar accidentes que se han producido, que se han producido. Evitar accidentes y mejorar la seguridad precisamente de las personas que salen al campo y que circulan. Pues creo que ganamos en lugar de perder. Por lo tanto, la moción yo creo que tenía más también un sentido probablemente de escenificar que políticamente se defiende la naturaleza. Claro, y el gobierno de Castilla y La Mancha. Yo además que en este caso tengo responsabilidades en este área con más razón. Claro que la defendemos, pero lo que defendemos es que la práctica que se hace de actividades en la naturaleza también se hagan bajo todas las condiciones de seguridad y como la caza no está prohibida, está permitida y además tiene ese impacto, pues evidentemente lo que tenemos es que conciliar las dos cosas. El impacto que va a tener sobre los usuarios de los caminos va a ser mínimo. Una vez al año, insisto, dos a lo sumo, durante cuatro horas un día. Creo que eso no es motivo suficiente como para cuestionar todo un modelo. Perfectamente explicado, Caso Sánchez. Muchas gracias por estar como siempre en Más Televisión y en Cancelo Portugiano. Ha sido cortita pero intensa. Lo ha explicado perfectamente y resumido el pleno del pasado miércoles. A ustedes que nos escuchan en Onda Cero Portugiano recordarles a las 8 menos 5 más o menos de la mañana primer servicio informativo de Onda Cero a las 8 y 20 los servicios informativos y por supuesto a las 2 y media les espero en los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, son Rian y están felices. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.